La playa de Coihuin, al sur de Chile, fue fuente de alimento y medicina tradicional para los primeros habitantes de la región gracias al pelillo, el alga que se podía encontrar naturalmente en abundancia. Ahora muestra un paisaje nuevo, productores de algas trabajando con manojos de pelillo en la arena. La sobreexplotación ha hecho que sea necesario sembrarlo y esperar a que crezca. Todos los habitantes de este sector, aparte de que estos eran sus principales recursos para la subsistencia, había mucho poder comprador. La actividad era muy lucrativa, tanto así que se le llamó el oro verde. La planta es muy apreciada en mercados asiáticos por su utilidad para fabricar agar. Una gelatina espesante utilizada en la industria cosmética o en mermeladas y comida vegetariana. Biólogos afirman que se sacó toda el alga que había en la región. La Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Católica de Chile alerta del posible peligro de extinción de esta alga, que enfrenta riesgos tanto naturales como de mercado. Hay varias plagas que aquí han afectado, el tema de la salmonera, los líquidos que tienen, las plantas desaparecen, le entra el poliqueto, que igual afecta bastante. Y el tema de la los precios, si se llegara a componer el tema del precio, obviamente que la gente tendría más interés en trabajar y habría más producción. Actualmente unas 2.000 personas malviven con este trabajo, cuya dureza y decadencia hace que los jóvenes se busquen nuevos horizontes.